Tras la detención y sentencia del Chapo Guzmán, se ha revelado el nombre de quien podría ser su reemplazo como líder del narcotráfico. Él es el sanguinario narco que podría reemplazar a Joaquín Guzmán Loera y no se trata ni del Mayo Zambada ni de ninguno de sus hijos. El sucesor es el líder de una organización rival, quien al igual que el Chapo, es uno de los mexicanos más buscados por el gobierno de Estados Unidos y la DEA. El Mencho y su posición actual, se trata de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y por quien la DEA ofrece 10 millones de dólares. Así lo aseguró el periodista, experto en temas de seguridad, justicia y crimen organizado, José Reveles. El Mencho es la próxima captura de la DEA, pues ofrecen 10 millones de dólares por él. Él podría convertirse en el nuevo capo más poderoso a nivel nacional, pues según Estados Unidos el cártel Jalisco ingresa 5 toneladas de drogas a ese país cada mes. Con el Mencho como su líder y junto con su brazo derecho identificado como los Quinis, liderado por los hermanos González Valencia comenzaron a extenderse por la Ciudad de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Baja California, según información del Procuraduría General de la República. Él es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, según la PGR. Ahora se dice que Nemesio Oseguera se disputa el lugar que dejó el Chapo Guzmán, y se convertirá en uno de los narcos más buscados y sanguinarios, ya que se le adjudican varios ataques armados en Jalisco y Veracruz. La prisión del Chapo Guzmán, mientras tanto, el Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad, el pasado miércoles. La ADX Florence, o, Alcatraz de las Rocayosas, donde el Chapo pasará sus últimos días en prisión. Foto, Abre. Fue encontrado culpable de 10 cargos de narcotráfico en los que incluían tráfico de toneladas de droga hacia Estados Unidos, asesinatos y posesión de armas. Joaquín el Chapo Guzmán llegó a la principal cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Rocayosas. La Oficina Federal de Prisiones dijo que Guzmán se encuentra en United States Penitentiary Administrative Maximum, en Florence, Colorado, más conocida en inglés como Supermax o ADX Florence.